bien este es el vídeo número 2 de las sesiones de septiembre y lo que vamos a hacer en esta ocasión es continuar con nuestro tema de repertorio la marcha de los santos los compañeros que son principiantes como habíamos platicado pues estarán apenas aprendiendo este pequeño tema los compañeros que ya han estado un poquito más tiempo en el taller pues lo están retomando para que lo podamos ensamblar recuerden que todo lo que estamos haciendo es con la meta de ensamblarlo ok tocarlo entre todos que es algo muy importante de esto se trata el ejercicio que hacemos en las orquestas comunitarias bien en esta ocasión vamos a trabajar sobre el ritmo que se va a utilizar para nuestro tema el ritmo realmente es algo muy básico en esta canción la forma más fácil de hacerlo es simplemente rasgar hacia abajo 1 2 1 2 ir contando 1 2 1 2 ahora bien para que no sea tan simple y tan llano que se escuche un poquito más rico el sonido que vamos a producir este 1 2 lo vamos a hacer de la siguiente forma 1 va a ser tocar el pulgar sobre la cuerda cuarta en este caso porque va a ser en las diferentes cuerdas graves 1 y el 2 va a ser que con dedo índice medio y anular vamos a tirar de las tres cuerdas agudas de la tercera la segunda y la primera que lo repito 1 2 ok entonces esto se convierte en esto 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 con un poquito de más velocidad 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ok ahora como ya lo había comentado ahorita nada más lo estoy haciendo en la cuarta cuerda esto se va a realizar también en la quinta y en la sexta 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Una vez que ya completamos esta forma de estar trabajando Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Ahora vamos a hacerlo de un modo diferente No termina ahí Ahora vamos a combinar cuarta y quinta Esa será nuestra primera combinación La segunda combinación será quinta, cuarta O sea, al revés Ojo, no es lo mismo Primero empecé cuarta, tiré, y luego quinta, y tiré Y en la otra es quinta, tiro, cuarta, tiro Hay una diferencia Y el siguiente patrón que vamos a ver con este ritmo será sexta, quinta Ok, entonces repito Cuarta, quinta, el siguiente es quinta, cuarta, y el siguiente es sexta, quinta Vuelvo a hacerlo Cuarta, quinta, cuarta, quinta, 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 cuarta, quinta, sexta, quinta Como se dieron cuenta, es un ritmo muy básico Precisamente es una marcha O sea, es un, dos, un, dos, un, dos Como si fuéramos precisamente marchando Entonces realmente es muy básico nuestro ritmo Sin embargo, la riqueza que le vamos a dar a este ritmo La variedad que va a tener es el juego que hicimos Al ir combinando las cuerdas graves Cuarta, quinta, y sexta Con nuestro dedo pulgar En el siguiente video veremos la siguiente parte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!